Hola Nicolabers, ¿cómo está? Mi nombre es Nicolás Moreno y si se preguntan por qué volvió a utilizar la misma chaqueta es porque me siento jodidamente cool con ella Esto es Nicolás M y bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver en el título, hoy voy a reaccionar a el K-Pop femenino otra vez y es que con la reacción de Blackpink ustedes me recomendaron muchísimos grupos más pero en especial me recomendaron dos canciones de ellas para reaccionar y es Bombayá si se pronuncia así y Playing With Fire y la verdad es que estoy muy ansioso por hacerlo Un saludo muy especial para Estefanny Hernández que pensó que yo les iba a fallar y no iba a reaccionar a este grupo y es que la verdad no puedo porque me dejaron súper antojada Para Catelyn Velázquez, preciosa yo amo que estés aquí en el canal Para Luis Álvarez, guapo Para Ariwis que me recomendó estas canciones les respondí tengo que y pensó que era como una mala respuesta y no era tengo que reaccionar a ellos y por último a mi que DM me pis pisalo para ti también aquí están las canciones a las cuales querías que reaccionara vamos ya con ellas solo quería decirles que de por si estas mujeres me enamoran son muy lindas me fascinan los visuales porque es muy de lo que me gusta yes bitches de mi coreografía no puedo con tanto yes no sé pero este ritmo se me hace como muy latino en medio de todo que preciosa ella es como la más angelical está súper angelical ella me fascina quiero ir a una discoteca decorada así yes coreografía listo el coro explosivo please Jesús creo que estoy enamorada de las coreografías son muy divertidas me dejaron sin palabras yes que bomba ya fuck amo como explota esa música yo amo que sean como tan inocentes pero en un tiempo tan atrevidas I fucking love them I fucking love them woo esta parte es con pantalla verde cierto es que BTS no las hacen pantalla verde entonces por si pregunto amo que haya una rapera en serio me fascina o sea es algo que uno no se le espera y esta es como veeees rapeas mejor que muchas racadas no sé por qué pero estas cosas así tropicales me recuerdan anaconda yes yes ahora por culpa de ellas voy a querer arrastrarme así en la discoteca no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué ahí viene ahí viene chicos me encanta eso Yeah, bitch, work Ok, esto parece como un ritual indígena Ese paso Vivo por estos patines Quiero que, desde que vi el video de Blow the Beyonce Quiero estar en un lugar así súper rosa Con esos patines Y ahora podría escuchar dos canciones Blow y Bombayá Let's go Vivo por este video Vamos con Playing With Fire Ay, eso está como más No sé, como más angelical Pero en la canción entera Olviden, lo que dije El ritmo es del pop del que a mí me gusta Muy Carly Rae Jepsen, lo imaginé Y esto está súper tropical Tras del hecho ¿Por qué son tan lindas? Alguien que me explique O sea, visualmente son muy preciosas Me fascina el outfit de esta que tiene como las cositas, las dentejuelas Creo que este video es como todo lo que deseamos las personas que hemos tenido Tumblr Tiene los visuales de Tumblr perfectos Tengo que hacer el imitando fotos Tumblr Don't play with me, boy Boy, bye Como diría Beyoncé Me encanta ella Sabes que si la puede rapear como ella Actually Quiero esa camisa so bad No, no, no Me gusta esta coreografía porque es como más goofy No sé, como traducirlo al español sin que es animal Como tonta Como sí, pero Tonta de una manera divertida Eso significa goofy Don't play with me, boy Creo que esto es el lemonade del black pop Del black pop Combine las dos cosas Yo no sé del k-pop Esto es el lemonade del k-pop Vaya una a jugar así con los fósforos Y no se quema Bueno chicos, mis k-poperos La verdad es que Estoy impactado Más que todo con Bombayá Ustedes que ya me van conociendo Saben que Bombayá es mucho más De el pop Tonto Fresa Que me encanta Ese que me hace mover Y es como Bitch Bombayá Palastalla Aunque playing with fire Es como más del pop Que suelo cantar Así a grito herido Como lo que yo les decía Tipo Carly Rae Jepsen Y es que estas chicas son Impresionantes Así que comentame por allá abajo Si ya conocías estas canciones Cuál es tu favorita Y si no las conocías Qué tal te parecieron También comentame Quién es tu integrante Favorita de Blackpink Y por favor chicos Enseñenme un poquito más de ellas Porque La verdad Me estoy antojando cada vez más de ellas Y no olviden dejarme también Por allá abajo en los comentarios Algún otro de k-pop Por favor Y con las canciones Ya establecidas Y el que reciba como más votos Vamos a reaccionar a ello Soy Nikul SMG En todas mis redes sociales Chicos No olviden seguirme por allá Los amo mis Nikulovers Hasta la próxima